Y otra vez, lo saco con esa alegres, puro identitado y ya, así nomás Y así suena, el guapaco está él, hasta San Luis Potosí, óyelo Y para toda mi racita de Monterrey, que le gusta bailar guapacos, esto es puro identidad, así nomás Y sabotele a unidón Y seguimos bailando por todo México y la Unión Americana Y rasguele bonito mi Charlie, que suene ese bajo quinto Y el saludo para todos los amigos DJs de México y Estados Unidos Esto es puro identitado y ya, así nomás Y para toda mi racita de Saltillo, Durango, Aguascalientes, bailen este guapangazo Música Y estos son los saxofones alegres de identidad, así nomás Y júntese, mija Y nos vemos bailando por todo el magio Hoy nomás Echará Así nomás Así nomás ¡Suscríbete al canal!